Hola amigos de YouTube, vamos a hacer el top 5 de 5 finales ocurridos en la reciente Olimpiada de Bakú, tanto absoluta como femenina. Antes de empezar este video, quiero recordar al maestro internacional Jorge Rubénetti que acaba de fallecer, y eso opacó un poco mi alegría por haber lanzado mi cuarto libro, que se llama Por los laberintos Mijaital y los laberintos de sacrificio, pero bueno, lo de Rubénetti empaña un poco todo, y lo recordamos con mucho cariño al maestro internacional argentino. Vamos entonces a ver los mejores 5 finales, por supuesto con un criterio arbitrario, porque hay muchos más finales para ver, y empezamos con Daisy Cori, que hizo 8 puntos y medio al once en el primer tablero peruano del equipo femenino, jugando un final contra Nazaroa-Anastasia en el match Perú-Finlandia. Jugada número 43, el blanco tiene calidad de más, pero es muy difícil ganar este final. Jugó H5 el negro, E5 el blanco, muy buena jugada fijando el flanco rey, y buscando opciones de ataque, cuando se tiene calidad de más hay que buscar opciones así, si no, no se puede ganar cuando el rival tiene puesta una posición de resistencia como es con el alfil en C4. Torre C1 debe ser sin duda una mala jugada, amenaza un lance como alfil F1 jaque, y el blanco juega B4, que antes no la podía hacer. El negro vuelve con torre B1 y el blanco pierde el peón, pero lo entrega para atacar. Juega torre D8, el negro tiene que hacer G5 porque le amenazaban torre C8. El blanco juega E6, jugaba brillante para darle vida a sus torres. El negro para mí acá tiene que comer alfil por E6, pero está perdido tras torre por G5 jaque y torre por D5. Jugó F por E6, torre C7 jaque, mejor todavía que comer en G5. Rey F6, torre F8 jaque, Rey G6, el rey negro está iniciando una peregrinación muy peligrosa. Torre G8, torre F7, Rey E5 ya única y H por G5. El blanco deja momentáneamente el ataque para tener un peón G muy peligroso. Torre B2 jaque, Rey G3, alfil F1, G6, torre G2 y Rey H4. El rey blanco se va a esconder entre el peón negro y su propio peón. El peón blanco ya está en la sexta fila y el peón negro libre recién está en ningún lado. Porque ni siquiera el negro pudo llegar a comer el peón de G4 presuroso de ir a parar al peón de G6. Entonces, probablemente luego de este juego enérgico la posición ya esté decidida. El negro jugó torre H2, Rey G5, torre G2, Rey por H5, torre H2, Rey G5. Torre G2 de nuevo, Rey H6, ya el Rey se esconde. Alfil D3, F4 jaque, Rey E4. Torre E8, aprovechando que el peón ahora no está amenazado, porque el Rey en E4 tapa el accionar del alfil. Rey F3, torre por E6, esto ya era momento de abandonar. Alfil C4, torre EF7, el negro no puede comer porque le coronan. Da una serie de jaques. Torre C7, y ahora el blanco se va a dedicar a buscar la coronación con sus dos peones libres. Fíjense, tiene todo cubierto, lo único que le falta es llegar a la casilla de coronación. Torre C5 muy bien para alejar al Rey. Torre D8 para sacar el alfil. Torre D4 jaque. Y contra Rey G5 lo mejor, buscar la simplificación. Ya que a torre por F6 se cambia todo y tras Rey F7 y G7 la partida está decidida. Una gran victoria de Daisy Cori con una gran actuación en esta Olimpiada. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Otro baluarte, en este caso del equipo paraguayo masculino, Axel Bachman. Tuve una muy buena actuación y enfrentó a jugadores muy pero muy fuertes. Y acá juega contra Bielorrusia, contra el gran maestro Andrei Sigalco. Y tiene un final que yo diría parece peor para el negro. Pero ojo que el caballo blanco no tiene grandes opciones. Y digo parece peor porque tiene peones débiles ahí en el centro. Vamos a ver con qué energía y actividad juega Bachman para que el rival no se consolide con su ventaja posicional. Y entonces sí complicarle la vida al gran maestro Bielorruso y conseguir un buen resultado en esta posición. Aquí el blanco jugó caballo D2, alfil D6, G4, torre E8, hay que defender E2, torre E3, caballo F3, alfil F4. Mira la torre D1, torre B1, H6, torre G2, torre C8, muy buena jugada. Axel va a perder el peón de D4 pero toma la única columna abierta. Se sigue activando, no se dedica a una defensa pasiva. Caballo por D4, torre H3, caballo F3, alfil E3, torre H2, torre G2. Se da una repetición de movida si Axel para jugar a ganar no juega a torre G3 sino que cambia a torres. Le cambian, entra con torre C2, caballo F3, B5, tiene peón de más pero una torre muy activa. Y cuando el rey blanco se está acercando y que lo van a echar, cambia a torres para recuperar el peón en A3. Tras la recuperación del peón, el blanco juega E4 y tras el cambio en E4, el pasado del apuro de tiempo, ambos rivales acuerdan las tablas. La verdad este final podría seguirse. El negro tiene un peón libre alejado pero el rey blanco está muy bien. Y ojo que también el blanco tiene una mayoría móvil en el flanco opuesto que sería el flanco rey. Una partida muy conceptual y un muy buen final de Axel Bachmann frente al fuerte GM bielorruso Andrey Sigalco. Vamos entonces al ejemplo número 3, al puesto número 3 en nuestro, digamos, top 5 de finales. Y veremos al recordado, recordado por haber vivido en Argentina, gran maestro ahora canadiense, Antón Kovaliop, jugando en el match Canadá versus Letonia contra Igor Kovalenko. El rival jugó caballo C4 y Kovaliop no defiende el peón, juega caballo D4, le comen en B2, comen D5 y activa mucho su alfil. Los peones están iguales pero el negro tiene dos peones doblados en el flanco dama, lo cual es un gran inconveniente. Y el blanco tiene una entrada por la columna C que es muy peligrosa. Estos detalles que parecen pequeños en mano de un jugador de la técnica de Kovaliop pueden llegar a ser absolutamente decisivos. Vamos a ver cómo lo impone el gran maestro ahora nacionalizado, nacido en Ucrania, después vivió en Argentina y ahora nacionalizado canadiense. Torre E5, E4, caballo A4, torre C7, la torre que siempre que puede tiene que entrar en el séptimo y más en los finales para tocar la base de los peones. Caballo C5, caballo B3, signo de admiración, tocando al defensor de toda la posición negra que es el caballo C5. Si el negro comiera caballo por B3, torre por D7 es una muy buena opción. Ya que toca todos los peones, el negro juega desesperado al fil C6, le hacen caballo por C5. Ya no puede al fil D7 en buenas condiciones, al fil por D5 en buenas condiciones, porque le hacen caballo D7. Y a torre por E4, caballo F6, jaque, y ha de perder por lo menos una pieza. Entonces, en esta situación, Covalenco juega B por C5. Y F4 es una jugada decisiva que, si el negro vuelve torre 8, el blanco juega simplemente al fil por F7, jaque ganando. Por lo tanto, Covalenco decide entregar calidad. Juega al fil por D5. F por E5, al fil por E4, rey F2. El negro vuelve rey C6. Al fil C6, porque le iban a hacer rey E3 y el al fil no se iba a poder mantener bien en esta diagonal. Y se iba a perder el peón de B7, con lo cual el peón A iba a defender la partida. Y ahora, el desenlace se apura. Porque, tras al fil C6, un simple cálculo arroja que el peón blanco está fuera del cuadrado. Y tras torre por C6, B por C6 A4, C4 A5, el peón A es imparable. Mientras que los peones C fácilmente son detenidos por el rey blanco. Gran final de Covalenco, fiel a su estilo. Otra gran actuación de nuestro amigo Antón, en el segundo talero de Canadá. Habiendo hecho 8 puntos en 10 partidas, un score brillante. Inclusive en la última ronda, teniendo un final mejor con Nakamura. Que terminó en tablas. Vamos entonces al puesto número 2. Un choque esperado. China, que ganó la Olimpiada Femenina. Con Ucrania, que empató el segundo puesto con Polonia, aunque quedó tercero por sistema. Y dos grandes jugadoras de la Olimpiada. La campeona mundial, Houshi Pham. Contra Ana Musichuk. De Ucrania. Vamos a ver qué pasó en este final. Toda la partida de Houshi Pham tratando de ganar. Una siciliana Fejnikov. Torre F de 1. G6, muy buena jugada. Si el blanco hace torre por D6, alfil C1. El negro se asegura recuperar el peón. El blanco no puede hacer A4 por torre por B4. Y le amenazan alfil por A3 y torre por B4. Entonces, el blanco no puede comer fácilmente el peón de D6. El negro no defiende pasivamente ese peón, sino que busca actividad compensatoria para no quedar esclavizado a la defensa del peón retrasado en columna abierta, que es el peón de D6. Volvamos a la posición. Houshi Pham hacia H4. Alfil H6. Rey F1. Torre C4. Torre por D6. Torre C1. Jaque. El blanco vuelve. Y el negro juega torre C4 amenazando de vuelta el peón. El peón de D4. Las blancas juegan torre D8. El negro alfil F8. Y el blanco caballo D5. Ahora el negro no puede comer torre por E4 porque el caballo F6 le gana la torre de D4. Entonces, el negro juega Rg7. Le hacen A4. Torre A5. Torre B1. Torre C por A4. Torre B7. Houshi Pham devuelve el peón para atacar. Pero torre A7 es una muy buena jugada para cortarle el juego a las blancas. El juego de ataque, ¿no? Con las dos torres en séptima. Houshi Pham no cambia. Y ahora el negro va a tratar de contragolpear. Las blancas buscan el jaque mate metiendo su torre y su caballo contra el rey negro. Pero con torre A2. Que amenaza torre por F2 y ojo con el rey de Houshi Pham. Houshi Pham se ve obligada a repetir jugadas con caballo G4 a rey H5. Caballo F6. Rey H6. Muy buena defensa activa de Musichuk. Muy buen intento de Houshi Pham. Digamos que en el primer tablero Houshi Pham perdió en una de las primeras rondas. Pero después hizo un score muy bueno. Y Musichuk también hizo un score muy bueno en el primer tablero femenino de Ucrania. Dos grandes jugadoras de este evento ecuménico femenino. Y para finalizar en el puesto número uno. Quien fuera una de las estrellas de la Olimpiada. Con 10 puntos sobre 11. Tercer tablero de Filipinas del equipo masculino o absoluto. Fue el legendario gran maestro Eugenio Torres. Amigo de Fischer que ha jugado con Karpov, Spassky y otros grandes jugadores de los 70. En este caso su última partida. Lo que fue su novena victoria. Jugando contra Lee Moulton de Australia. En el match Filipinas-Australia. Estamos en la jugada 72. Estamos hablando de Eugenio Torres que tiene más de 60 años. Y con piezas negras buscando la victoria del blanco. Alfil de 2. Dama de 8. Si el negro cambia. Le comen. Y el peón corona o cuesta la torre. Y ese final está perdido. Entonces. Rey F4. Dama E6. Torre D4. Rey B3. Caballo D7. Y alfil A5. El negro apuesta una posición de resistencia. Deteniendo el peón. Pero. Pero. Blanco tiene un jaque. Y contra Rey E4. Jugada prácticamente obligada. Ya que a Rey E3 venía Dama E5 jaque. Contra Rey E4. Ahora aparece el truco táctico de Dama E6. Donde el negro no puede bloquear al peón por Dama E8. Y pierde el alfil. Y para peor después le van a coronar. Entonces. El negro. Decide entregar. Contra. Dama E6. Jugar Torre D5. Contragar el alfil por el peón. Y ahora. Llegamos a un final teórico. De. Dama contra Torre. Justamente Torre. Con la Dama. En vez de con la Torre. Como si fuera un juego de palabras. Y ahora hay que ganar este final. El Rey tiene que acercarse cerca de su Torre. Porque si no por medio del jaque. La Torre va a caer. Y el otro Rey tiene que acercarse a Armate con su Dama. Cuidándose de los temas del ahogado. Aquí. El Rey se acerca a su Torre. El Rey Blanco hace lo propio. Y. Ahora. Al negro. Ya le queda menos movilidad. La Dama centralizada siempre muy bien. Fíjense que si. El negro hace Torre C7. Tras Rey B6. Ya no hay. Temas de ahogado. Y se le amenazan figuras. Muy molestas. Inclusive Dama E5. Figura ganadora. Entonces. El negro. Lamentablemente. Tiene que separar a su Torre del Rey. Y esto va a ser fatal. Juega Torre B1. Cuando la Torre se separa del Rey. Empiezan los jaques. Hasta encontrar la secuencia en la cual la Torre cae. Porque está indefensa. Porque. No tiene su Rey que. Que la proteja de los jaques. Rey D8. Dama G5. Rey C7. Y Dama E5 es decisiva. Porque. Si el Rey va D7. Dama E4. Pierde la Torre. Si el Rey va C8. Dama F5. Pierde la Torre. Y si el Rey va D8. Hay que dar dos jaques. Dama H8. Rey D7. Dama H7. Y la partida se terminó. Porque también cae la Torre de B1. En definitiva. La última hora maestra de Eugenio Torre. En su grano Olimpiada. Realmente 10 en 11. Fue brillante. Como Bolio Quitín. Que hizo. 8 y medio en 9. Por supuesto que hubo otras brillantes actuaciones. Pero queríamos dejar. El puesto número 1. De este Top 5 de finales. Para Eugenio Torre. Bueno. Fue un resumen. Bastante abreviado y rápido. De 5 finales. Pero ojalá en ellos. Puedan practicar un poco. Ver lo que ha sido la técnica. De estos grandes jugadores. Y sobre todo. También el conocimiento. De la teoría de finales. Que es lo que ayuda. Junto a la técnica. A poder jugar mejor. Cada día. Esta etapa de la partida. Que es muy difícil. Porque. Ambos jugadores. Cuentan con pocos recursos. Y entonces. El que no sabe. No tiene mucho margen. Para inventar. Les mando un abrazo grande. Les hablo Alejo de Doviti. Maestro internacional. Desde Buenos Aires. Argentina. Y junto con Juan Cruz Sánchez de Laico. Los esperamos. Esperamos sus críticas. Sus aportes. Como siempre. En este canal de YouTube. Que se llama. Tácticos y Estrategas. Hasta la próxima. Y gracias por todo.